¡Hola amigos y amigas de mi jardín! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos. Les doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal. Este vídeo va a ser mucho de su agrado ya que les presentaré una fascinante lista de arbustos y guías de sol directo que nos regalan hermosas flores con un perfume dulce muy relajante. A todos nos encanta este aroma perfumado de las flores así que no se bañan que este vídeo estará súper interesante y comienza ahora mismo. ¿Qué hora es? La hora de rumiar, mear, mear. Huele de noche. Iniciemos con este precioso arbusto de hojas brillosas y alargadas. Es muy común verlo en jardines o parques públicos. Sus flores salen de varas largas y son de un tono verdoso pálido pero curiosamente su aroma se desprende solo de noche, por eso se le llama comúnmente huele de noche y aunque botánicamente no es un jazmín, si tiene un delicioso aroma que a cualquiera enamora. Jazmín. Uno que me fascina, sus flores suelen durar varios días vivas, crecen como arbusto o en algunos casos como guía, sus hojas parecen como guía, pero en algunos casos como guía. Como de algún árbol frutal, como el limón o naranjo y suelen confundirse. Jazmín de guía. Uno de mis favoritos. Su follaje parece en hojas de ruda, la planta medicinal famosa en todas partes. Es una preciosa enredera que crece súper bien. Y es resistente. La desventaja es que sus flores duran poco tiempo vivas y suele hacer mucha basura, así que constantemente hay que checarla y podarla ligeramente en cuanto a sus hojas y flores secas. Por mi experiencia me atrevo a decir que es uno de los jazmines más perfumados, a lo lejos podemos percibir su rico aroma y mucho más aún cuando llueve o cuando las flores se mojan en el riego. Realmente el perfume de estas hermosas flores es un regalo de la naturaleza hacia nosotros, quienes sabemos cuidarla, preservarla, mantenerla y la apreciamos muy bien. Este perfume no se compara con ninguna de las fragancias más caras de toda Europa. Si cultivan este tipo de plantas en sus hogares, verán que van a ser más felices. Jazmín estrella. Ahora un delicado pero bello arbusto. Su follaje es muy lustroso y llamativo. Además, las flores están muy lindas, tienen una forma de estrella. Esta especie crece lento a diferencia de las que les presenté ahorita, pero eso no le quita su enorme belleza. Jazmín estrella. Jazmín estrella. Gran duque. Uno de los jazmines más solicitados por ustedes y escasos y muy difíciles de conseguir. Su curiosa flor parece un pastelito blanco con uno de los aromas más ricos y deliciosos del reino plantae. Es un arrusto de lento crecimiento y follaje enchinado y brilloso que parece de plástico. Si ven esta planta, comprenla de inmediato. No saben cuándo podrán volverla a encontrar. Jazmín estrella. Gardenia. Finalizamos con una de las flores más tradicionales. A mi abuelita le encantaba. Tiene un muy dulce aroma que en ocasiones suele ser empalagoso. Parecen como rosas muy blancas y suaves. Además, su follaje es muy brilloso y eso le da un plus. Sin duda uno de los jazmines más cultivados por aficionados de la jardinería. Estas plantas no deben faltar en ningún jardín perfumado. Y ustedes, ¿cuál de estos hermosos arbustos o guías con flores perfumadas tienen ya en sus jardines? Si no tienen uno, tienen que conseguirlo ahora mismo al terminar este video. Y si les gustó el video de este día, pues no olviden dejar manita arriba y compartir en sus redes sociales con sus amigos y familiares. Y si no se han suscrito a este canal de jardinería básica, pues háganlo ya. ¿Qué esperan? Yo soy su amigo Mr. Luis A. Y porque yo sé que les encanta, hasta la próxima aquí mismo en la plantería Rumi o Rumi Studios, seguiremos rumiando. Hasta luego amigos y amigas de mi jardín. Muchísimas gracias por haberlo visto. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si no se han suscrito a este canal de plantas y flores, pues háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y van a aprender mucho sobre jardinería básica. Van a aprender cómo tener las plantas más bellas, hermosas y sanas en casa. ¡Suscríbanse ahora mismo!